Y ahora para vos y Tim Lali, y a ver si Diego después se decide, porque Lali reaccionó... No, dije Lali, dije Lali, no. Ya está, no sabés que lo... Me cae mejor Lali, no me gusta la música de ninguna de las dos. Así. Eh... a ver, no sé. Mirá, esta capa te gusta, porque reaccionó Amor Descartable, un clásico de Virus de 1984. Lo hizo en este ciclo FA, que lo hace Mexu-Tiberé a través de sus redes sociales, donde cada semana invita a su casa a comer, charlar y tocar, dice. Mirá, escucha. Bueno, pero... Pero... Tantos odios para curar, tanto amor descartable. Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes. Es el mundo tan poco sensual, que no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. Tengo que ordenar, tengo que ordenar, esta confusión, que no es... Bueno, ahí estamos. Pero esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la música que hace Lali, digamos. Esto es, en base a un clásico del rock, Lali canta muy bien. Pero eso es lo que hace nuestro team, por eso. Nuestro team hace cosas peores, por eso. No, pero la ponés a ti, ni hacer esto, y también te gusta. Canta. Es una novedad. Eso es el mérito de Virus acá. Claro. El pop no... También es una responsabilidad reversionar un clásico, porque siempre están las críticas de él, el otro lo hizo mejor. Ya que ustedes son malos, yo también voy a ser mala. No es una reversión esto. La está cantando en su propio estilo, pero no es una reversión... No critiques, no critiques, es extraordinario lo que está haciendo. Sí, me encanta, lo canta re lindo, pero... Y además, es volver un poco, ahora que está tanto de moda la autotidum, volver a escuchar a Lali, porque ella empezó cantando con su voz, la verdad. Así que ahí volvimos con Lali. Y ahora, para despedirnos, ¿hacemos votación? ¿Qué prefieren? Sí, podemos, porque esto ya está cantadísima la votación. Ganamos, te digo, 4 a 0, porque acá... No, para mí eso no pasa. ¿Vos no dijiste cuál es tu título? No, bueno, no, está bien. No, me quedo con Lali. Esta vez me quedo con Lali. Ah, bueno, 3 a 1. Bueno, 3 a 1. Igual yo sé que vos estás por arrepentirte, ¿eh? Es una comparación. Y del otro lado, ¿qué votan los que están ahí? Lali. Lali. Bueno. ¿Y eso que eligiste? No, la producción que... No, no. No, no, muy bien, Banco. Banco está también. Banco, yo tengo onda de la hora a cero. No, pero no valía otro team. Ahí, ¿qué es eso? Banco, Banco. Banco, Banco. Vamos con Guani, ya está. Mi Lali, mi team. Nos estamos yendo con Wanda, Nara. Totalmente. Y el billo, ¿cómo es? El billo va a pegar. El billo va a pegar. Y nosotros volvemos mañana a las 8. Nos encontramos mañana a las 8. Se quedan ahora con... Hoy nos toca con Nacho, Guano y gran equipo. ¿Y qué era el equipo? El equipo se dice. Ya estaba pensando, me descolocaron con... Nos encontramos mañana. No la esperabas. No, no, no. Chao. Papi, danza para mí. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!